Decíamos que el plenario de la Corte avaló con contundencia las prisiones perpetuas en el marco de la justicia provincial. Con todos los detalles está Jorge Girsbrandt. Jorge, decíamos, el resultado 7 a 0 no plantea margen a la duda, al menos en la visión jurídica que tienen los integrantes del máximo tribunal local, ¿no? Sí, se veía a venir. La verdad que en la antesala y en los pasillos de tribunales todos imaginaban que iba a ser un fallo muy contundente a favor de la constitucionalidad de las prisiones preventivas. Si querés hacemos un poquito de historia breve. Claro, por supuesto, sí. Bueno, en agosto del 2019, hace dos años, poco menos de dos años, un año y medio, hubo una condena, un caso que fue resuelto en un juicio por jurado. ¿Sí? Un jurado popular. ¿Qué se resolvió? Que un grupo de personas que habían participado en un homicidio agravado era culpable. La única escala penal que tenía el juez Eduardo Martellena para aplicar ahí era la prisión perpetua. ¿Por qué era un homicidio agravado? Estaba dentro de los crímenes estipulados en el artículo 80 del Código Penal, donde se describen cuándo es agravado un asesinato. ¿Sí? Bueno, Martellena jugó políticamente. Hay que reconocerlo. Lo que quiso hacer, más allá de plantear la inconstitucionalidad de la perpetua, era también desacreditar un poco la imagen del juicio por jurado. A partir de ahí, empezó la polémica y empezó el juego de posturas para saber si definitivamente una prisión perpetua en Argentina es por tiempo indeterminado. Se hizo una presentación, una apelación. Obviamente, como es un tema de neto corte constitucional, terminó resolviendo la corte en plenario. Hubo el año pasado, hace nada, en octubre, una audiencia pública y finalmente terminaron resolviendo. ¿Qué es lo concreto? Bueno, todos coinciden, ¿sí? Que es definitivamente constitucional la prisión perpetua en Argentina. Pero también se dieron votos en mayoría y votos en minoría. Y de esos votos, hay dos que son los que tenemos que destacar, porque son las dos personas que, tanto en el grupo de filo radical que conocemos en la corte como en el filo periodista, son los que más saben de derecho penal. Uno es José Valerio y el otro es Omar Palermo. Valerio hace una interpretación del artículo 55 del Código Penal, donde dice que, por ejemplo, Fer, si vos estás condenado por varios delitos, la sumatoria de la pena no puede superar los 50 años. Entonces, él entiende que ese es el límite para una prisión perpetua. Palermo no. Palermo dice que eso es solo una interpretación. En realidad, hoy no se sabe de cuánto es la prisión perpetua. Pero indica que, primero, es constitucional. ¿Sí? ¿Por qué es constitucional la pena? Porque tiene que ver con la gravedad de los delitos. ¿Sí? Que se cometen. No todos los delitos tienen perpetua. De hecho, está claro. Únicamente los homicidios agravados, ahí entran los femicidios también, y los delitos de lesa humanidad. Pero dice, a ver, tenemos que hacerlo convencional. ¿Y a qué se refiere con convencional? Que también esté acorde a los convenios internacionales que tienen rango constitucional en la República Argentina. Básicamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, hay que ponerle una suerte de límite. En el caso de los delitos de lesa humanidad, a los 35 años, se pueden pedir algún tipo de beneficio o conmutación de pena o libertad condicional. Lo que dice Palermo es, a ver, no está, la idea es que no se queden a vivir en la cárcel, más allá de que la proyección de vida, estando 35 años ahí, en las condiciones carcelales de Argentina. Seguramente está próximo a extinguirse, claro que sí. La pregunta que nos hacemos muchos, Jorge, que estamos por afuera de los pasillos de tribunales, y la verdad que tenemos muy poco contenido jurídico en nuestros aprendizajes, muchos en casa se deben estar preguntando, Jorge, en la Argentina la prisión perpetua no es para siempre, no es perpetua. No, no es para siempre. No es para siempre. No es para siempre. O sea, porque muchas veces lo habremos escuchado, ¿no? Decir, sí, pero mira, violó, mató, asesinó a sangre fría, con un desprecio por la vida ajena total, le dieron prisión perpetua, y pensar que 25, 30, 35 años después sale sin que no se pudra toda la vida en la cárcel. Esto es lo que se comenta, lo que uno puede escuchar, pero a ver, hablemos desde lo técnico. Y ahí, a ver, tiene algunas características importantes esto que está diciendo. A ver, la idea es que una persona vaya a prisión, tiene que ver con el objetivo constitucional de que sea resocializado, e incluso ahí también hay una contradicción, porque la decisión de resocializarse no es del Estado, es del mismo preso. El Estado le tiene que dar las herramientas. Ahora, si el preso no se quiere resocializar, bueno, es problema de él. Él tiene la libertad, entre comillas, de organizar su vida, incluso dentro de la cárcel. La perjudicial, en todo caso, para un preso o una presa que está condenado perpetua, es que en la ejecución penal eso se va a evaluar, y se va a reconocer que nunca tuvo interés de resocializarse. Vamos a seguir resumiendo la información. Hoy los jueces del máximo tribunal local avalan la figura de la prisión perpetua, tienen matices a la hora de justificar su posición, este 7 a 0 a favor de la prisión perpetua, y otros señalan que es materia de discusión cuando hablamos de la perpetuidad de una pena. En algunos señalando en 35 años como máximo, en otros 50 años como máximo. ¿Verdad? ¿Hay algo más para aportar sobre este tema? No, 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 básicamente no. Sí hay un llamado, no es un llamado a atención, pero hay una convocatoria al resto de los poderes del Estado, tanto al Estado provincial en este caso, para empezar a articular medidas y pedidos, e incluso al Colegio de Abogados, para empezar a pedir conmutación de pena, indultos que existen en muchísimos casos. A ver, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con casos tremendos, crímenes atroces en los que el condenado o condenada termina recibiendo prisión perpetua. Pero también hay casos, y los hemos revisado un montón de veces, donde, por ejemplo, yo siempre trato de poner el caso de Claudia Paola Sosa, una chica que había sido condenada, iba a ser condenada perpetua porque había matado a su marido, agravó por el vínculo, es uno de los ítems del artículo 80. Bueno, le dieron atenuantes, consideraban que existían atenuantes, para no darle perpetua, y le habían dado, no recuerdo bien si 17 o 18 años. Finalmente, ese caso terminó con Claudia Paola Sosa en libertad, porque el gobernador de ese entonces, Roberto Iglesias, decidió indultarla. Algo, una medida de vanguardia de las iglesias, estamos hablando de principios de los años 2000, donde todavía el concepto de violencia de género no estaba establecido, ni la figura de femicidio estaba dentro del Código Penal. Entonces, lo que están diciendo es verdad, hay muchos casos donde puede haber atenuantes, y que le piden al Ejecutivo que no deje de revisar, ni deje de ejercitarse en esa misión de conmutar o indultar, ante el pedido de los abogados defensores de algún privado de su libertad. Sí, el indulto es facultad del Ejecutivo, del gobernador. Pero en la conmutación de pena, ver cómo se empiezan a contabilizar los años, por buena conducta, por haber hecho méritos dentro de la ley de la carcera, eso ya tiene que ver con la decisión del juez de ejecución penal, a partir de los pedidos que hagan los abogados. Señor, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau. Chau.